¿Y cuál ha sido el reto más significativo para tu perseverar? El desafío más grande para mí personal siempre ha sido, bueno, ser joven. Yo empecé bastante joven en esta comunidad como oficial electa y ser mujer a la misma vez. Hay muchas personas que te subestiman, ¿no? So, tratar de darte tu lugar sabiendo que, bueno, no todo puede ser perfecto y no vas a tener conocimiento de todo, pero que quieres aprender y trabajar fuerte y representar a los residentes y que te den una oportunidad de enseñar eso. He sido bendecida que he tenido esa oportunidad de parte de los residentes, pero a la misma vez ha sido difícil en un mundo político con muchos hombres y personas que han estado mucho tiempo ganarme el respeto y el lugar.